Consiguió encontrar un wey para comerse, vivo, antes que cualquiera de estos pendejos del chat consiguiera una puta novia wey Consiguiera una novia, no y quieres saber otra cosa? Mete a la verga El quería específicamente un chico joven, al inicio buscaba a un chico específicamente de entre 18 y 25 años Y encontró a varios, lo cual es preocupante, pero todos se echaban para atrás en el último momento Mañana hay kinder En 2004, John Utterson era gran amigo de Flash, el Gabo Bravo Estos dos hombres mantenían una relación desde hace varios años Cuando eran pequeños, habían asistido juntos a la escuela, compartiendo así varios momentos Todo esto nos lleva al 2 de septiembre de 2004 Como estos chicos eran buenos amigos, a veces salían juntos a bares para embriagarse Una noche, totalmente normal, salieron con este objetivo, terminando completamente ebrios los dos Llegó la hora de regresar cada uno a su casa John Utterson era quien iba a llevar a Frankie en su auto, estando ebrios los dos Empezó el viaje de regreso a casa En el transcurso del viaje, Frankie le mencionó a John que se sentía mal, así que asomó su cabeza por la ventana del auto Nooo La puta referencia, no puede ser real No way, dude ¿Y esa niña? ¿No te sabes el contexto? El contexto está... ¿Tú no te lo sabes? No, no, yo no Hay una película que se llama Hereditary Y ocurre algo con la hermana pequeña del personaje principal En ese momento, John se salió de la carretera, desviando el auto mientras Frankie tenía la cabeza afuera Lo que hizo que el poste telefónico cortara el espejo lateral del vehículo y también el cuello de Frankie Salpicando todo el asiento y la ropa de John de sangre Pero John estaba totalmente borracho, por lo que no se percató de lo que ocurrió Así que llegó a casa, se bajó del auto y se fue a dormir Al día siguiente, una vecina de John llamó a la policía al darse cuenta del cuerpo de Frankie en el vehículo Cuando la policía llegó, ingresaron a la casa de John, quien todavía estaba dormido Lo despertaron para arrestarlo y luego le dieron la noticia de lo sucedido John enfrentó un juicio que terminó con cinco años de prisión Ya que la familia de Frankie sabía que él consideraba a John como su mejor amigo O sea, la misma familia sabía que él no... o sea, solo estaban bien borrachos y valieron verga Es que qué putada, bro Es que fue un accidente, pero... Sí, o sea, sí fue un accidente Pero andar manejando ebrio Pero exacto, justo Por andar conduciendo borracho, güey, pero pues... A ver, lo que yo siempre digo es que cuando ocurren cosas así Sobre todo en casos de borrachos o gente que estaban de fiesta y se salieron borrachos y murieron varias personas y ellos no Es que siento que les queda esa culpa por el resto de su vida O sea, sí... Obviamente O sea, es gente que sí... o sea, aparte de pagar en la cárcel O sea, es gente que va a vivir toda su vida con eso, toda su vida Porque no son psicópatas que lo hicieron como a propósito, güey O sea, es gente que... pues fue un puto accidente y arruinaron su vida Y la de otra persona que querían mucho, ¿sabes? Entonces... Y luego esta gente como Heisen, güey, que mató a cinco extraños y luego sube videos De cómo manejar el odio en internet Cómo manejar, aparte, ¿sabes? Manejar emoji del coche, güey Emoji del coche, emoji de persona volando por los aires ¡A la verga! Emoji de la persona con las manos así en el suelo, como que está haciendo un cartwheel Si lo has visto Se ve como la actriz de... de Breaking Bad La tía, la novia del Hank En 1984 y se crió en Inglaterra, en la ciudad de Coventry Se licenció en biología con honores de primera clase, graduándose en 2006 Después de obtener varios logros en sus estudios, decidió ir a Japón para enseñar... Ah, ya me sé esta historia Que es en la sucursal de Nova Koigua, en Tokio Se menciona que era una buena maestra y que sus alumnos la admiraban y apreciaban mucho Un día como cualquier otro, después de terminar la clase, Lindy 6 se retiró y tomó el camino que siempre solía tomar para llegar a su casa Mientras regresaba, bajó del tren que solía tomar y desde lejos vio como un chico se acercaba a ella Era Tatsuya Ichiashi Dios, qué puto miedo Qué puto miedo, bro Aparte... Ah, damn, si es una mega putada O sea, ser una mujer, tener que salir a las 11 de la noche de tu chamba o 9 de la noche y pasear a oscuras, güey No, en tren... Y aparte en un país que dices como, ah, es seguro, pero te llega a salir un puto psicópata Te toca el psicópata borracho y... Los psicópatas japoneses que son los más... Éramos de todo... Se ven endiablados, sí, se ven bien endiablados este hijo de su puta madre Él mencionó ser su alumno, lo cual, cabe recalcar, era mentira Él no era su alumno Después de que Tatsuya mantuviera una corta conversación con Lindy 6, ésta agarró su bicicleta y se fue Todo parecía normal hasta que Lindy 6 llegó a su apartamento y se encontró nuevamente con Tatsuya Lo que dio a entender que él la había seguido Cuando se volvieron a ver, Tatsuya actuó cansado y le pidió un vaso de agua a Lindy 6, quien accedió invitándolo a entrar al apartamento Lo primero que... Es que aparte allí todos son tan nice y tan respetuosos que, neta, entiendo que ella no se malviajase O sea, que simplemente dijese de que, ah, pobrecito De verdad Pero luego también son bien antisociales, entonces está raro que alguien se te acerque tanto en Japón Sí, cien por cien Mira, Signer, Jits, Paz, Toi, Fal, Fal Otra mía Ok, parece el Sasuke, chistoso Ok Ok Los dos días, luego del reencuentro, Lindy 6 dio su lección de inglés a Tatsuya Todo parecía completamente normal hasta que finalizó la clase privada Tatsuya le dijo a Lindy 6 que había dejado su cartera en su casa Convenciéndola de acompañarlo hasta su apartamento para recuperarla y poder pagarle por las clases Tomaron un taxi y se dirigieron a casa de Tatsuya Cuando llegaron, Lindy 6 le dijo al taxista que no se fuera, que ella regresaría pronto Sin embargo, cuando ingresaron al apartamento, el taxista se fue Ya que habían pasado 7 minutos y Lindy 6 no regresaba Hijo de puta Ok Hijo de su puta madre, le valió mega verga Le valió mega verga, hijo de puta, bro 7 minutos además, ¿sabes? Tampoco es como que se ha tirado media hora Sí, what the fuck Aparte se dice que va a volver y no vuelve, que miedo Cuando Lindy 6 entró al apartamento, Tatsuya golpeó en la cabeza a Lindy 6, haciéndola caer al suelo A pesar de que Lindy 6 trató de defenderse, no pudo hacerlo Acto seguido, Tatsuya abusó de ella y al ver que se seguía resistiendo, le puso las manos en el cuello y acabó con su vida Luego de darse cuenta de esto, rápidamente buscó la forma de desaparecer el cuerpo Si se le ve bien psicópata la verga Salió a comprar unas cosas para lograrlo, abono, fertilizante y arena Cuando regresó, colocó a Lindy 6 en la bañera y la rellenó con todo lo que había comprado para lograr que el cuerpo se descompusiera más rápido Después de eso, logró quitar la bañera de su lugar y la arrastró hasta un balcón totalmente tapado, donde colocó la bañera Tiempo después, las amigas de Lindy 6 avisaron a la policía de que no había regresado a casa para dormir Lo cual era muy extraño en ella Sin embargo, Lindy 6 había avisado a sus amigas con quien se reuniría antes de desaparecer con Tatsuya Así que los agentes policiales llegaron al apartamento de Tatsuya Cuando él se percató de esto, con una mochila, huyó del departamento y comenzó una persecución Un oficial logró quitarle la mochila, pero Tatsuya logró huir, desapareciendo por completo Estuvo alrededor de dos años sin ser en con... ¡Dos años! ¡Dos años! Durante ese tiempo, su método para no ser reconocido fue agarrar un cúter y unas tijeras para cortarse su propia cara Quitándose los lunares y cortándose los labios ¡Wow! ¡Brother! También usó nombres falsos y realizó algunos trabajos manuales para obtener dinero y someterse a cirugía plástica en la cara Deformándose completamente para que no lo reconocieran de la misma manera en que fue visto por última vez ¡What! ¡Wow! Y si cambiaba un vergo ¡No jodas! Si cambiaba un vergo a la verga Lo-Fi Ferry, gracias por los 12 meses En un puerto de Japón, mientras Tatsuya esperaba un ferry para viajar a la isla sureña de Okinawa Que un cirujano lo reconoció y lo reportó a la policía ¡Dude! ¡No! ¿Cómo coño vas a reconocer eso? ¡Qué verga! ¡Wow! ¡Qué bro! ¿Cómo reconoces eso? ¿What? Yo creo que la mirada sigue siendo la misma, ¿sabes? No mames, yo sí lo veo bien diferente O sea, la cara es diferente, pero tiene la misma mirada Es algo extraño de... ¿What the fuck? Realmente logrando capturarlo Después de una fuerte interrogación, Tatsuya terminó confesando todo lo que hizo Siendo sentenciado a cadena perpetua ¿Tú te has imaginado cómo debe ser estar escapando de la policía? En plan, que te estén buscando en todos lados y tener que hacer lo posible para que no te agarren Siento que debe estar bien difícil, bro Porque hay cámaras en todas partes ya, todas partes, todo, 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 todo Tienes que vivir debajo de una piedra, no puedes hablar con nadie porque no sabes quién te va a delatar Sí, no, es lo bueno de la tecnología Que ya... Está demasiado difícil O sea, de que viviste... 10 años sin que lo trape Exacto, sí, justo Cambiarte de identidades y así Sí, exactamente Armin Meiwes Nació el 1 de diciembre de 1961 Armin tuvo una infancia posible Armin Es el de Attack on Titan, güey, que creció La tela lo hace, es ilegal No, yo no No, yo no No mames, es literalmente Armin, chat Dando solamente con su madre, quien era una mujer controladora y obsesiva Llevando una vida solitaria, ya que no podía salir para convivir con más niños Debido a esta soledad, él decidió crearse un amigo imaginario Al llegar la adolescencia, empezó a tener deseos homosexuales y fantasías con el canibalismo Armin pasó demasiado tiempo reprimiendo lo que sentía por el miedo hacia su madre y alimentando cada vez más, esas sensaciones Años después, Armin se unió al ejército Haciendo que éste le ayude a convivir con... Es que te cuento algo curioso, ¿no? Tonic0813 ha canteado... Cuando estaba en prepa, tenía unos compañeros de intercambio Entonces, los dos eran de Alemania Uno era de... Y la otra era de Essen Y es un pueblo relativamente pequeño, pero de ahí a esa verga del que está hablando este güey ahorita Uoooooooh Es como que en su pueblo todos conocían la historia de este cabrón El caso de este cabrón Y mantener esos pensamientos alejados, ya que pasaba muy ocupado También lo ayudaba en parte, ya que no pasaba tiempo con su madre, quien lo controlaba estrictamente Fue parte del ejército 10 años Luego de esos 10 años, su madre se enfermó, así que dejó el ejército, para enfocarse en el cuidado de su madre Luego de unos años, su madre falleció En ese momento Armin se sintió más libre, liberándose de un enorme peso que lo atormentó por años, su propia madre Al mismo tiempo, alimentando más sus ideas y fetiches que tenía desde chico Así Armin, dedicaría una parte de su vida a internet, donde navegaba en sitios webs muy extraños, sobre... El café caníbal El café caníbal El café caníbal Dios Brandes desde pequeño fue masoquista, quien estaba buscando a una persona que cumpliera sus deseos enfermizos más grandes Dude, ¿se comió a su novio? Hasta que en este sitio web, llamado Caníbal Coffee, lo encontró Armin había hecho un post, donde mencionaba que buscaba a un chico, entre 18 y 40 años, con un cuerpo en buen estado, quien se dejara comer por él Brandes se interesó Es tu deseo de poner un fin a tu vida, pero si quieres algo más sensible, entonces vine, te mataré y usaré tu cuerpo en delicioso schnitzel y steaks Dios mío O sea, estaba haciendo una... petición? O bueno, como un post de alguien que quiera morirse y ser comido vivo, güey Por esta publicación en el foro, así que se puso en contacto con él rápidamente Soy Frankie, de Alemania, yo te como Por favor, dime tu altura y... Wig, wig, wig Como que se describió mal, pero a wig Creí que iba a poner width, como de ancho Acordando las fechas y lugar para llevar a cabo esto A la verga El 9 de marzo de 2001 O sea, tenía que saber esta estatura, peso y aparte foto, o sea, no se iba a comer a cualquier cabrón feo Ajá Brandes se juntaron en una estación de trenes de Rotenburgo Luego, se dirigieron a la casa de Armin, en el camino yendo a casa, se dice que Brandes no deja... ¿Este cabrón consiguió encontrar un güey para comerse vivo? Antes que cualquiera de estos pendejos del chat consiguiera una puta novia, güey Consiguiera una novia... No, y ¿quieres saber otra cosa? Vete a la verga Él quería específicamente un chico joven Al inicio buscaba a un chico específicamente de entre 18 y 25 años Y encontró a varios, lo cual es preocupante Sí Pero todos se echaban para atrás en el último momento Damn Cuando era de ya ven a mi casa y te mato y te como Solo en ese momento ya se echaban para atrás Tiene sentido Ese sería el momento en el que yo me echaría para atrás Yo me habría hecho atrás mucho antes Mencionando que estaba... Ha emocionado que su fantasía se estaba por cumplir Su fantasía más grande era que alguien le arrancara el miembro Luego de que pasarán un rato en la casa de Armin y Brandes Casi tratara de cancelar todo lo que se propuso con Armin Se arrepiente y finalmente empezarían con lo acordado Luego de un viaje a la farmacia Compraron varios medicamentos para sedar el cuerpo de Brandes Así no sentiría dolor con lo que Armin le haría Cuando llegaron a casa Brandes ingirió todos los medicamentos y se quitó la ropa Mientras Armin agarró una cámara para grabar todo lo que iba a suceder Brandes pidiéndole desesperadamente que le arrancara el miembro Armin con un objeto punza cortante Lo hizo, cumplió el deseo de Brandes Luego de hacerlo, va rápidamente a la cocina Para cocinar lo que acababa de cortar Pero al terminar de hacerlo Se da cuenta que no es comestible Así que lo cortó a la mitad y se lo da a Brandes Pero tampoco se lo pudo comer Después Brandes le dijo a Armin que tenía frío Así que Armin lo llevó a la bañera Un pendejo puso sopa de manguera No mames Es que puedes imaginar cómo debe haber sido la interacción entre estos dos subhumanos No mames, pues cualquier puta llamada de Discord de moderadores, güey Así me los imagino Dio el agua caliente Armin lo dejó ahí y se fue del baño Dejando a Brandes solo en la bañera Unas horas después Brandes intenta salir de la bañera y cae Armin escucha esto Y cuando fue al baño Brandes estaba en el piso Así que lo arrastró a un lugar de la casa Y lo acostó en un lugar específico Armin con un objeto punzante Despoja la cabeza de su lugar Y luego cuelga el cuerpo en un gancho Como si de un animal se tratase Luego lo parte en dos Puedo escapar de la bañera porque se arrepintió A ver, déjame escuchar otra vez El baño Dejando a Brandes solo en la bañera Unas horas después Brandes intenta salir de la bañera y cae Armin escucha esto Y cuando fue al baño Brandes estaba en el piso Así que lo arrastró a un lugar de la casa Y lo acostó en un lugar específico Armin con un objeto punzante Despoja la No sé, no creo Yo no entiendo por qué lo dejó solo La cabeza de su lugar Y luego Estaba dormido, ¿no? Luego cuelga el cuerpo en un gancho Como si de un animal se tratase Luego lo parte en dos Luego de trocear por completo Lo mete al refrigerador Y agarra una parte Para ir a comérsela rápidamente Cumpliendo su fantasía Semanas después Inconforme Volvió a hacer otra publicación Similar a la primera Inconforme Buscando a otra persona Luego de mantener una conversación Con otro usuario De ese foro Este decidió denunciar a Meifes Poco después Llega a la policía A la casa de Armin Donde encontraron Toda la escena Del crimen En su refrigerador Luego de ser llevado a juicio Hubo demasiada No tiene llenadera Controversia Debido a que muchas personas Mencionaban que lo que hizo Armin Fue consensuado por Brandez Como una especie de eutanasia ilegal Pero hasta el año de 2006 Aunque sea consensuado No puedes matar a nadie Sí, no Armin fue condenado a cadena perpetua Bien hecho No sé Locura Ah, pero es que yo Desde que mi compañera de clase Me platicó sobre ese caso Yo sí Pasé mucho tiempo Pensando en él Obviamente investigado Pero o sea Todo lo que hay sobre este caso Lo investigas en una hora ¿Sabes? Pero después me quedé pensando Porque dije O sea Todas las atestaciones Que hay de este caso Tanto en internet Como pues en otros medios de información Lo cuentan Como que todo ocurrió De una forma tan casual Como que Ay, quiero comerme a alguien Luego Ah, sí, yo quiero que me coman Ok, vamos a vernos Ah, este Ok, me drogamos Me cortaste el pito Lo cocinaste Me das un besito en la frente Y me dices que te vas a dormir Me muero Me come O sea Lo cuentan como que todo pasó De una forma tan casual No hubo No hubo como que un Arrepentimiento No hubo drama No hubo como que un forcejeo No sé O sea Es repulsivo Sí, está bien alucinado La verdad Aperrador Sí, está bien loco Late no joke Acabo de ver una sombra Pasar bien rápido Detrás tuya, güey Ya, chate Ya Ocurrido en un 30 de julio de 2008 En Canadá Un hombre llamado Tim McLean De 22 años de edad Se encontraba regresando a su casa Luego de una jornada de trabajo Como su recorrido diario Tim subió a un autobús Para ir de regreso a casa Tomó asiento y todo normal Ajá Más tarde Más tarde, un hombre llamado Vince Lee Un hombre alrededor de unos 40 años Se sentó al lado de Tim Tim se encontraba con audífonos Escuchando música Testigos mencionan que Tim estaba durmiendo Pegado a la ventana en el transcurso del viaje Cuando de repente Vince Sacó un objeto punzante Que llevaba con él Y comenzó a atacar a Tim Ah, sí Que lo mató ahí en el camión Esto lo vimos hace poco, ¿verdad, chate? O alguno Lo atacó Y todas las personas del autobús Empezaron a gritar Testigos mencionaron Que mientras Vince hacía esto Se notaba sin expresiones faciales Mencionaron también Que parecía un robot No se le notaba rabia Solamente lo estaba haciendo y ya El con Agradece los beats Gracias Anto y Mao Por ese un beat Dos beats Doctor detuvo el autobús Y todas las personas se bajaron Quedándose solamente Tim y Vicen Quien ya no se podía hacer nada Las puertas del autobús estaban cerradas Todos los pasajeros Es una promesa ¿Qué mierda? Trajeros se encontraban afuera Mientras veían como Vicen atacaba a Tim Finalmente Luego de acabar con el ataque Vicen despoja la cabeza de su lugar La agarra con la mano Y se la muestra a todas las personas Que están ¡La verga! Es un fatalito Será que Farsaluda Afuera Luego la deja caer al piso Un saludo Sin ser suficiente esto Regresó al cuerpo Y cortó partes Para luego comérselas Enfrente de todos Después de eso El lugar se llenó de agentes de policía Quien intentaban negociar con Vicen Poco tiempo después Vince rompió una ventana del autobús E intentó escapar Pero la policía le disparó con un taser Logrando arrestar a Vicen Eso Mientras Se ve bien vieja esta noticia ¿Eh? Registraban a Vicen Encontraron Luego de esa terrible escena Y ser llevado a juicio Ya puto hambreado No tenemos feria Vete aquí güey Sí Ya me voy aquí calaverga Ya me voy aquí calaverga ya Para no estar hambreando así Bien cabrón Que no esté rugiéndome la tripa así de cerdo Las únicas palabras Que Vicen pronunció Fueron el suplicando De que alguien le despoje la vida Un psiquiatra dijo Que Vicen hizo todo eso Porque tuvo un ataque psicótico Mencionando que lo hizo Porque escuchaba voces Que creía que eran de Dios Diciéndole que atacara Al demonio que tiene al lado Fue diagnosticado Con esquizofrenia Y fue enviado A un centro de salud mental Si, si se la creo La verdad si se la creo Yo I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to On a jet plane I'ma do it off with you Come along with CSU But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Get from California Oh my god Oh my god